Comenzamos ahora con las imágenes de lo que es la categoría de la final de 110 estándar en la ciudad de El Trébol. Entonces, carrera en el circuito San Pablo, como dijimos, en 780 metros. La competencia fue ganada por el número 3, Ezequiel Cisneros, con 4 minutos 45 segundos. Para las 12 vueltas. Seguido por el número 2, Agustín Masaglia, perdón, seguido por el número 20, Agustín Masaglia, con 4.45, 611 milésimas, muy cerquita. Tercer lugar, Nicolás Mechini, con 4 minutos 49 segundos también para las 12 vueltas. Cuarto lugar, para Emanuel Carracedo, con el número 10. Quinto lugar, Jorge Alassino, con el número 46. Sexto lugar, Juan Escobar, con el número 24. Séptimo lugar, Daniel Velázquez, con el número 6. Octavo lugar, Gabriel Albornoz, con el número 43. Noveno lugar, Martín Magdalena, con el número 37. Décimo lugar, Ricardo Laurito, con el número 22. Undécimo lugar, Emanuel De Michelli, con el número 11. Décimo, segundo lugar, Rolando Maridón, con el número 47. Y décimo tercer lugar, Gonzalo Pisicini, con el número 5. No clasificó este último con tan solo 4 vueltas. La velocidad del promedio del ganador, 118 kilómetros, 140 metros. Récord de vuelta, el número 20, Agustín Mazaglia, que finalizó segundo. En la tercera vuelta, con 23 segundos, 207 milésimas. A 121 kilómetros exactos, el promedio, entonces, de Agustín Mazaglia. Seguimos viendo, entonces, esta competencia de motos 110 estándar graduados, que ocurrió en la ciudad de El Trébol, donde tiene la sede, precisamente, la gente de AMET, del centro este santafesino. Cerca al final de junio, entonces, que ocurrió esta competencia. Ahí ya estamos viendo los últimos giros. Y, por supuesto, entonces, el calendario que sigue con próximas competencias también sonales, ¿no? 13 competidores, entonces, en la final de los graduados. Como podemos ver, muchísima gente, entonces, en el circuito. Alguien que intenta hacer un reclamo. Y ahí vemos, entonces, la bandera cuadro de Ezequiel Cisnero y Agustín Mazaglia, la número 20, la bandera argentina.